bueno estamos ya he llegado al pico al manzor aquí tengo un recuerdo para la precisión de las capas por de zamora en fin increíble las vistas que hay impresionante 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 bueno pues voy a girar y reto conseguido hemos subido el pico al manzor me acuerdo muchas cosas quizás era este uno de los momentos que más buscaba una ruta complicada difícil y hemos pasado mucho miedo vamos a bajar y vamos a hacerlo despacísimo y lo mejor posible pero madre mía dónde estamos madre mía dónde estamos y nada más muchos recuerdos y muchos sentimientos vienen aquí y por eso he venido un beso para todos y